A los cerros tucumano me llevaron los caminos Y me trajeron de vuelta, sentirés que nunca se harán olvido Y me trajeron de vuelta, sentirés que nunca se harán olvido Un grillo feliz cantaba su canto de azul y enero Y al regresar a los llanos, yo le iba diciendo mi adiós al cerro Y al regresar a los llanos, yo le iba diciendo mi adiós al cerro Como ese grillo del campo, que solitario cantaba Así, perdida en la noche, también era un grillo Vida y mi zamba, así, perdida en la noche Será mi zamba, palomita La luna alumbraba en su canto Del grillo junto al camino Y yo con sombra en el alma, pensaba en la ausencia del bien perdido Y yo con sombra en el alma, pensaba en la ausencia del bien perdido Como ese grillo del campo, que solitario cantaba Así, perdida en la noche, también era un grillo Vida y mi zamba, así, perdida en la noche Será mi zamba, palomita Como ese grillo del campo, que solitario cantaba